Los orcos comúnmente llamados como Pieles Verdes, La Marea Verde o su nombre científico, Orcus Vulgus, son quizás la raza más numerosa de la galaxia. Son la facción que podríamos llamar alivio cómico de la franquicia debido a que a diferencia del resto de razas y facciones que se toman en serio, estos verdecitos son una panda de inadaptados que tienen un único propósito y solo un propósito, pero de diferentes formas, disparar, cortar, explotar, quemar y demás, y en general se divierten mucho al hacerlo. Van de mundo en mundo en busca de buena pelea y consideran que todo es un juego. Es gracias a esa actitud a la vida que podemos decir que son la raza más exitosa de entre todas. Como dije, los orcos son la raza más exitosa de entre todas, y ello se debe a su mera creación. Verán, los orcos fueron creados por los antiguos como una raza guerrera llamada como Crocs, del cual estaban genéticamente programados para ser competentes ingenieros. Por desgracia, los antiguos murieron antes de completar su programación, en especial el mecanismo psíquico conjunto. Eso quiere decir que ahora eran máquinas de guerra que solo luchan contra todos en cualquier parte y en todas horas, y de hecho, hace eones, los Crocs se enfrentaban al Imperio Eldar de antaño. Y por palabra de un arlequín durante la Guerra de las Bestias, los orcos actuales, en especial la de la Guerra de la Bestia que casi acaban con el Imperio, eran solo niños jugando en comparación con los Crocs. ¡Tengo miedo! Actualmente solo existe un Croc vivo y se encuentra con traje en el infinito, y su traje Exo se encuentra intacto, y es mejor que los mejores trajes de la actualidad del Imperio. Gracias a esa cualidad de ingeniería, los orcos son capaces de saquear cualquier cosa y dar celos a los Crocs, Gretzins o Duendes, para que estos construyan todos sus vehículos y mecas con mera chatarra. Pero tengamos en cuenta una cosa, ellos no saben nada de ingeniería, por lo que construyen no debería funcionar, pero como los orcos creen que sí, funciona. Piensa rápido, crea un megáfono casero con un trozo de cuerda, una ardilla y un megáfono. Para entender el por qué son tan exitosos, es por su sistema reproductivo, que consiste en el rapto de razas hembras menores para tenerlas de incubadoras de placer. Ya te la creías, ¿verdad? No, ellos no son como sus primos de ficción japonesa, y de hecho verían esas cosas como una pérdida de valioso tiempo. Los orcos son una combinación de animal y hongo, lo que da mucha ventaja al no tener órganos redundantes, es decir, que se reproducen de manera asexual. Endresa a eso que balas, impactos de proyectiles o cortes no les hacen mucho y puedan sobrevivir, incluso si les cortan la cabeza y le pegas a otra. Otra ventaja es que ellos son capaces de crecer su musculatura y altura por cada batalla, y si esa batalla les divierte. Por lo que si un orco no está peleando, tiende a involucionar. En el libro de escenología, se hace experimento y tuvieron un orco cautivo que al no divertirse y no hacer la guerra, literalmente llegó al punto de tener obesidad mórbida, por lo que en vez de evolucionar, involucionan. Su método de reproducción, como dije, es asexual, a base de poros fúngicos que se impregnan en la tierra y producen literalmente hongos que asimilan nutrientes básicos e intercambian códigos genéticos entre sí. Este proceso hace que la reproducción sexual quede corto, pues gracias a eso nacen orcos en pocos momentos. Y mientras más pasa el tiempo, nacen los squigs y grog. Y te preguntarás, ¿por qué sucede esto? Los antiguos los crearon para combatir a los necrones, y estos estaban especializados en destruir todo lo orgánico en un mundo. Es decir, estos seres son capaces de terraformar mundos enteros en paraísos verdes. Aunque tengamos en cuenta que nos referimos en paraíso en el sentido orco posible. Es decir, un mundo de guerra interminable, guerras tribales y hongos por doquier. Las esporas son sacadas de ellos de manera pasiva, pero salen más cuando mueren en batalla y como cualquier hongo, estos se alimentan de todo material en descomposición. Y como siempre hay guerra con ellos, habrán hongos y siempre habrá orcos. Por lo tanto, el hecho de batallar se están reproduciendo. Es por esto que una batalla contra ellos es en realidad un problema enorme de manejar. Ya que mientras más peleas, es muy probable que vengan más y sea necesario hacer un exterminatus para acabarlos. Pero si sabes cómo luchar contra ellos, la mejor forma es con lanzallamas, plasma, melta, bolas de energía, armas nucleares y todo lo que pueda incinerar será bastante efectivo. Pero aquí no existe la lógica, porque de todas formas seguirás usando el Volter y fuego de artillería para hacer más orcos. Por lo que su doctrina de combate es ir de frente y sin miedo, sin casi ningún tipo de estrategia. Pues de todas formas, maten o mueran, siempre ganan. Y eso los hace para satisfacer sus anses de... Y mientras más... Habrá más orcos. Y mientras más orcos, más batallas y eso sucesivamente. Hablando de... Es simplemente la palabra guerra en inglés. Dicha como grito. Y ocurre cuando una gran población de orcos alcanza una masa crítica y aparece un caudillo o orco alfa más grande de todos los orcos. Quien demostró su derecho a gobernarlos. Porque sí, los orcos solo obedecen al orco más grande, ni más ni menos. Por lo que este caudillo llama las armas e inicia el... Por lo que inician los movimientos destructivos, no solo en sus mundos, sino en mundos ajenos a ellos. El... Logra dos cosas. Eliminan orcos débiles y crean más orcos fuertes debido a la masa de los orcos muertos. Su religión es también un método para mantener la población. Pues ellos creen en dos dioses, Gorko y Morco. Que al parecer se encuentran en una batalla eterna. Lo que hace la religión orca una religión deísta. Gorko es brutal y astuto. Y Morco es astuto y brutal. Suena redundante, pero no lo es tanto. Cuando hables sobre los dioses en general sabrán por qué. Los orcos tienen un idioma bastante peculiar, pues muchas de sus palabras tanto en inglés como en español cambian muchas letras que tienen C o S y los cambian por Z y Car, usando acento inglés del más estereotipado. Eso se hizo por un motivo, y es que los orcos están basados en los hooligans ingleses y su manía de ser bárbaros en los partidos de clubes ingleses. Aunque si somos justos, este tipo de violencia se da en casi cualquier país. Eso en español hace ver a los orcos con acento español estereotipado. Aunque de manera personal, al igual que los humanos que son tan diversos, los orcos o el acento orco español debería ser igual de diverso. Por lo que vendrían ese acento español bien marcado y tal vez acento argentino. Cambiando a la Y por la X, y como los orcos están basados en hooligans o hinchas, podríamos decir que hay orcos del boca. Como ya había dicho al inicio, los orcos nacieron gracias a los antiguos para combatir a los necrones como los crore. Siendo ellos muchos más grandes, inteligentes y en definitiva mucho mejores que sus descendientes. Y por mucho. Pero con el paso del tiempo se fueron degradando hasta convertirse en los orcos que conocemos. Durante los primeros años espaciales de la humanidad, se dice que la primera señal extraterrestre registrada fue por orcos. Y según varias fuentes durante la edad oscura de la tecnología, los orcos casi llegaron a la antigua terra. O quedaron tan nermados que no se atrevían a luchar con los humanos. O sea, no los veían como una lucha divertida. Todo cambió durante la edad de los conflictos. Los orcos eran la raza dominante de la galaxia y tenían sometidos a muchos mundos. Se caracterizaban con quien gobernaba este periodo de tiempo, que los orcos llamaban como la edad perdida. Urlach Urk y su... Este caudillo era tan peligroso que el propio emperador estaba en la cabeza para frenarlo cuando alguien hablaba de orco. Fueron contenidos gracias a la fuerza conjunta del emperador y varios primarcas junto a sus legiones para ganar la campaña de Ulanor y decapitar al caudillo. Cuando se logró, se creía que la amenaza orca de ahora en adelante sería más que nada alimañas como ratas cucarachas. Craso error. Después de los eventos de la herejía de Horus, vino la edad de la bestia, o el guag de la bestia. Verán, mientras los humanos se mataban entre sí, los orcos aprovecharon para atacar y anexar mundos aislados humanos por las tormentas diformes e incluso lograron recuperar Ulanor en el momento. Hicieron máquinas masivas llamadas como lunas de ataque que dentro tenían legiones enteras de orcos listos para atacar. Eran tan grandes que el hecho de tenerlas cerca de un mundo destruía la atmósfera del planeta. Para asumir esta guerra y para dar un poco para su vídeo merecido a la misma, ¿ves a los puños imperiales? Pues fueron aniquilados al completo. Sí, los puños imperiales que vemos antes de los primaris fueron creados a partir de las donaciones de los capítulos sucesores de los puños para que su capítulo madre no se extinguiera. Pero se extinguió gracias a la bestia y su guag. Y solo diré ese spoiler. Ulanor en realidad es... Durante los años siguientes los orcos han estado haciendo una astilla gigante en el imperio y para el resto de facciones en general. En el milenio 41, que llaman como la edad de la guerra, ha habido incontables caudillos, siendo por ejemplo el caudillo Tusca de Monquila. O el más sonado y quien creó el más grande guag, Gaskulmak Uructraca. Que atacó dos veces a Armagedón en las conocidas guerras de Armagedón. Aunque la primera no lo hizo él, pero eso es otra historia. Para el milenio 42, el más actual, lo llaman como la edad de los orcos. Y lo llaman así por la gran grieta, que lo llaman como la sonrisa de Gorko. Y cada vez que entran, navegan en las mejores luchas. Gaskul fue bendecido por Gorko y Morgo para usar la gran grieta para estar literalmente en múltiples lugares al mismo tiempo. Y ahora muchos caudillos tratan de hacer sus propios guag por toda la galaxia. Los más característicos son la guerra de las bestias en Vigilus y la guerra de Octarios, que por desgracia para ellos y el imperio, ganaron los tiránidos. Los orcos tienen un sistema de clanes que están formados de varias familias. Que están formadas por los nobles, los chicos o estrambóticos y un sinfín de Gretching y Snodling. Y que a su vez reflejan lo que son cada uno y sus tradiciones. Es decir, son agrupaciones donde varios orcos con gustos iguales se juntan. Estos son los mordiscos de víbora. Son orcos que van a la batalla con los Shopa. Es decir, con todo lo que es punto cortante y van sin parar de frente contra el enemigo. Son los más cercanos en verse a los orcos regulares de la ficción. Lunas malvadas. Se caracteriza porque crecen y como crecen, obtienen dientes. Y los dientes son la manera de curso de los orcos. Como obtienen muchos dientes, son los más ricos entre los clanes orcos. Por lo que tienen mucho armamento daka y grandes squeaks. Así que van con todo a lo grande y estrambótico. Los Goff. Es el clan que se cree como los más orcos. Los más grandes, los más fuertes y más verdes. Son los orcos que la palabra tanque es sinónimo. Y de hecho, el más grande orco pertenece al clan, el propio Gathkul. Toles malvados. Son orcos especializados en una sola cosa. Con el mayor ruido posible y disparando la mayor cantidad posible de dientes. Daka que tengan. Los cráneos de muerte. Son los orcos más listos y donde se encuentran en la mayoría de peleas para obtener la mayor recompensa posible. O en idioma común, son los luteadores de los orcos. Son los más suertudos, por así decir, en encontrar cosas de valor. Los hachas sangrientas. Son los orcos más raros. Son los genios tácticos y se cubren de las peores ráfagas de fuego aun cuando su cubierta no funciona. Son un poco odiados por el resto de los clanes porque usan armamento humano de vez en cuando. Usan uniformes de ellos, aunque más como una parodia de estos e incluso pueden ser merecenarios pagados por ellos. Esto es según su pensamiento, atacarlos cuando menos lo esperan es buena pelea. Ahora, no pienses que estos son, por así decir, facciones bien planeadas de orcos. Como si estos seis fueran los únicos. No. Si fuese así, ya la galaxia sería verde. Los clanes son más bien personalidades que quizá los antiguos colocaron en ellos. O quizás no. Los orcos al igual que cualquier facción tiene un sistema de rango que van desde los niñatos hasta los caudillos. Empecemos con los niñatos. Son los jóvenes orcos recién nacidos que apenas y se adentran en la diversión y que pueden elegir el clan que quieran. En inglés se les llaman como boys, con zeta, por lo que si quieres hacer un clan orco hispano, puedes usar los sinónimos de niños de sus respectivos países de manera más estereotipada posible, como los pibes, los causas, los panas, los pelados, los chavales y un sinfín. Es de muchos tipos de niñatos y estos son. Los sluga boys. Son los más comunes y que usan la pistola que llaman como sluga para disparar y tienen un nacha que llaman como shenshopa. Los shota boys. Son quienes tienen fusiles de asalto que llaman como shuta. A pesar de lo que se cree, no apuntan y solo disparan por disparar. Cuando los niñatos obtienen experiencias, se vuelven art boys, que son básicamente orcos que se colocan más metal en sus armaduras, no solo para protegerse sino para atacar también. Y usan todo metal que encuentran, ya sean piezas de tanques dañados, partes de orugas de tanque y por raro que pareja, funciona para casi cualquier cosa. Pero con los orcos casi todo funciona. Los saiborcos. Son orcos que modificaron sus cuerpos para tener más metal en sus cuerpos y que a diferencia de los servidores, estos aún conservan sus facultades y personalidades, por lo que son orcos aún más peligrosos. Nobles. Son básicamente el último rango que un orco normal puede llegar. Son orcos que han sobrevivido y crecido y añadido tanto metal que orcos comunes le rinden vasallaje y como tal son muy vanidosos de sus cosas. Son básicamente mini jefes de juegos de videojuego. Odd Boys. Es el término utilizado por los orcos para referirse a cualquiera de sus razas que debido a alguna diferencia en su composición genética no se adjunta a la plantilla estándar de orco. Las siguientes razas están actualmente establecidas como Odd Boys, los slavers, caporales o esclavistas. Tiene una profunda fascinación por los rons, más literalmente en Gretchen's, pero también cualquier esclavo que los orcos puedan haber capturado, por lo que felizmente pasa la mayor parte de su tiempo trabajando con ellos. Los esclavistas mantienen en marcha la economía básica de la sociedad orco, ya que instintivamente tienen como trabajo duro a un esclavo, pero sin matarlo, e incluso tienen un interés intuitivo en entrenarnos para trabajar mejor. Mech Boys o mecánicos. Tiene una comprensión intuitiva y fascinación por la maquinaria y los dispositivos mecánicos. Constituyen la principal clase industrial no esclava de los orcos, produciendo todas las armas, tanques, cohetes y demás de la sociedad orca que requiera. Los Pain Boys o matazanos. Es la clase de medicina. Tiene una comprensión intuitiva de la medicina básica y una obsesión profunda con los huesos o la exploración de la anatomía. Los orcos mismos tienen bastante miedo de los matazanos, por razones que son obvias en retrospectiva. Coñeros, ¿quién va a ser el primero que me dice? ¿Cómo? Weird Boys o estrambóticos. También los Wither Boys. Son psíquicos orcos que tienen la capacidad única de absorber la emoción colectiva y la agresión de otros orcos y luego canalizarla. Dado que no son exactamente mucho más inteligentes que los orcos regulares, no son muy expertos en comprender cómo lo hacen o cómo hacerlo de manera segura. Como resultado, para el típico Weird Wither Boy, es una experiencia angustiante y dolorosa que puede ser potencialmente fatal, porque a diferencia de cualquier otro orco, prefieren evitar pelear siempre que sea posible. Los más masoquistas, por otro lado, se han vuelto adictos al sentimiento y por lo tanto felizmente buscan peleas. Los Speed Freaks. Son orcos que se han desarrollado una fascinación por la velocidad sobre la lucha. Todavía les gusta pelear, pero su obsesión es competir en ir rápido ante todo. Constituyen los mejores moteros y miembros de la fuerza aérea de la sociedad orca. También existe el equivalente de los Goblins, igual de feos que a su contrapada medieval. Como son orcoides, como sus mayores, tampoco tienen órganos reproductorios, por lo que no son tan degenerados. Estos son, por así decir, los más bajos en la cadena alimenticia orca. Y sí, dije cadena alimenticia, porque los orcos se los devoran si así lo quieren. Son sus ingenieros y asistentes de los mecánicos. Para hablar del porqué ellos son capaces de usar su imaginación en ellos mismos, vehículos y enemigos, será por el siguiente video. Los orcos son sin duda de las facciones más divertidas entre todos. No se toman en serio, pero al mismo tiempo sí. Digo esto porque en muchas de sus historias, los orcos solo sirven como distracción de algo mucho más grande. En el primer Don't Know World es el mejor ejemplo de esto. La forma en la que hablan, al estilo británico estereotípico, los hace aún mejor, y como ya había dicho, en el español hablarían como castellano. Pero personalmente me gusta pensar que no solo hablan así, sino tan bien como el resto de acentos de hinchas de fútbol. Y como tal lo puedes personalizar a tu gusto, y no te diré algo malo. En fin, este es solo el inicio del especial Orctubre de este mes, por lo que hablaré más de ellos en los siguientes videos, como sus imperios, el campo Hellstadt que los rodea, y demás datos curiosos de los mismos. Si les gustó el video, por favor dale like, comenta y suscríbete para más contenido. Y así me ayudas a seguir adelante con este proyecto. Sin más que decir, me despido. ¡Nos vemos!